Con la peluca chunga y barba que se ponía, hay un rota que ha vuelto, loca la policía. Como actuaba solo, pues le apodaron el solitario y robaba los bancos de un modo extraordinario. Aunque no venía de los países del este, te robaba en este, te robaba en este, te robaba en este. Entraba en un banco y decía al rato, manos arriba con un ataco, y en un momento guiaba el taco y se llevaba todo lo de saco. Por eso me alegro que te enterré a ese delincuente, porque así los bancos pueden robarnos tranquilamente.